Hoy te vamos a enseñar cómo realizar el pago de tu alquiler en estas épocas. Primero tienes que buscar un cajero Santander cercano. Una vez que estás en el cajero, revisa las opciones. Selecciona en la pantalla principal Ingreso en efectivo sin tarjeta. Introduces el número de cuenta y presionas Continuar. Pedirá que llenes unos datos de concepto de ingreso. Indica el ordenante y el concepto de ingreso, en este caso alquiler, y pulsa Continuar. Prepara los billetes como se indica en la pantalla y pulsa Anotación. Si la cifra es correcta a la que indica la pantalla, pulsa Sí. Y listo. Esos son todos los pasos que necesitas para hacer tu pago en estas épocas. Si tienes alguna duda, por favor, contáctanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!